Hola mis cuervis, se va, se va y se fue la tristeza en amores. Todo lo que te traía capa caída, déjalo ir, pues aparece esa alma karmática que tanto esperabas. Y si ya está, todo va viento en popa, todo bello, tranquilo para el amor. Si tú estás en esa eterna búsqueda, pues ya está, ahí lo tendrás a tu lado, pero más pronto que ya. El 7 de Pentáculos nos dice que has trabajado arduamente en temas amorosos y también de dinerín, pero ya, ya es tiempo de recibir la cosecha. Pues mira esta carta, 8 de copas. Yo la llamo la conjunción de la luna y el sol, están muy abrazados y el señor camino avanti con paso firme y decidido. Eso es seguridad, es lo que te pide esta carta. Camino firme hacia el amor, que llega vinculado con la bonanza y la felicidad. El par de copas está en franco ofrecimiento de la copa diamantina. Se mira amar en calma, por lo tanto no dudes ni un momento en no aceptar su amor. Y si ya lo tienes, algún ofrecimiento que te haga es bueno y válido, bien plantado y con certeza en su corazón. Por otro lado, mis cuervitos, en la base de la baraja tenemos al sol, radiante sol. Carta hiperpositiva para todo deseo que tengas. O si quieres iniciar algún negocio, es justo el momento. Esta triada nos muestra claramente que tú has estado más pendiente de cuestiones financieras. Y ya mi cuervis, no todo es la platita. El amor es lo que mueve el universo. El dinero solo es un buen complemento. Muy importante, es verdad, pero no acumules. Tu triada refleja felicidad, satisfacción, vitalidad, confianza en ti mismo y éxito. Esta triada representa cosas buenas y resultados positivos para las luchas actuales. Es una señal de que los miembros de la pareja se adaptan mutuamente y se respetan y apoyan. Esto significa que los dos están dispuestos a trabajar juntos de la mano para mejorar la relación y hacerla duradera. También simboliza la felicidad y la alegría entre los miembros de la pareja. ¡Wow! Matrimonio y mortaja del cielo bajantes. Mira, observa el sol en tu carta central. El sol se antepone a la luna. Es una carta llena de vida, alegría y energía. Revela logros positivos, emprendimientos exitosos y en general, éxito totales. ¡Soy Gaby Gaviota del Búnker del Cuervo! ¡Mamá! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!